Y aquí en el campus de Alcoy y en la Universidad Politécnica de Valencia hay que decir que la situación está bastante normalizada. Se han decretado una serie de servicios obligatorios, entre los cuales me incluye a mí como director y al jefe de Administración Juanjo Rico para estar aquí físicamente en la escuela. Hay exención del trabajo presencial, del personal de Administración y Servicios y del profesorado hasta el 20 de marzo y el alumnado, pues al no tener clase presencial y haber cerrado todas las actividades en el campus, pues no tienen que venir para nada. La situación en la docencia en estos momentos es de normalidad, con la docencia a distancia, prácticamente todas las asignaturas de una manera o de otra están proporcionándose información a distancia, ha habido algunos pequeños problemas que van resolviendo los problemas técnicos y en breve, pues dispondremos de una operatividad del 100%, que es la tónica en todas las universidades valencianas, al menos con la información que dispongo. Lo importante ahora en estos momentos, por parte de las universidades y en concreto de la nuestra también, evidentemente, y del campus de Alcoy, es proporcionar una dosis de normalidad, manteniendo la actividad docente en la medida de lo posible, vía distancia, para contribuir a la calma y a que todo el mundo pueda seguir progresando con su vida profesional.